He hecho una buena preparación, he hecho un calendario pensando en el Tour, la preparación previa en Dauphine también. Y bueno, yo creo que llego en un buen momento, ¿no? A ver si la primera semana, que siempre es complicada, con percance, la podemos salvar bien y vamos a ver qué tal van las piernas. Bueno, yo creo que al final todos los tenemos un poco en mente, ¿no? Está Richie Porte, está Frum, está Nairo, está Bardet, yo creo que es un poco ese grupo, ¿no? Quizá Richie por lo fuerte que estuvo en Dauphine y Frum por ser el actual ganador, son los más favoritos.